Esta convocatoria de prensa para dar cuenta del resultado de la reunión que acabamos de celebrar, concretamente de la Comisión en materia de vivienda del Consejo del Diálogo Social. Una reunión que ha tenido por objeto a primera hora de la mañana con tres puntos del orden del día. En un primer punto del orden del día hemos analizado el resultado de la convocatoria de ayudas a la rehabilitación edificatoria publicada por orden de 15 de mayo de 2017. Un segundo punto del orden del día ha sido el informe propuesta para la prórroga de las medidas de los capítulos 3 y 4 de la ley 10 barra 2013 de diciembre de medidas urgentes en materia de vivienda. Y en tercer lugar hemos analizado la constitución primero de la mesa de diálogo social en materia de vivienda en esta nueva temporada y fijar los primeros elementos de las próximas reuniones, concretamente de la próxima que se va a celebrar en una comisión técnica el día 21. Si les parece, si os parece, vamos a comenzar primero por poner de manifiesto cuál ha sido el resultado de la convocatoria de ayudas a la rehabilitación del año 2017. Enmarcando esta convocatoria ya todos saben que se basa en los acuerdos del Diálogo Social, concretamente en el acuerdo de 10 de marzo de 2017 para el desarrollo de la política del fomento del alquiler y la rehabilitación en Castilla y León. Unos acuerdos que se basan también en el plan estatal de vivienda, que como saben es un plan estatal que para el año 2017 es un ejercicio prorrogado del plan estatal 2013-2016, mientras se prepara el nuevo plan estatal de vivienda 2018-2021. La convocatoria que habíamos hecho por esa orden que antes les comenté, la orden de 15 de mayo de 2017, era una convocatoria por una cuantía de 7.280.000 euros. El objeto de la convocatoria era subvencionar proyectos de obras y trabajos de mantenimiento, intervención edificatoria, que primaban o que tenían en cuenta tres aspectos, que son, primero, la mejora de la calidad y la sostenibilidad, buscando la reducción del gasto de energía a menos del 30% e incluso favoreciendo en algunos casos el superar el 50% de forma especial. Los ajustes en materia de accesibilidad, muy importante para garantizar la igualdad en el uso de los elementos inmobiliarios y del acceso residencial a todas las personas, aunque tengan dificultades de movilidad. Y, desde luego, también las obras de conservación para subsanar deficiencias detectadas en ese informe de evaluación de edificio que tanto promovemos desde la norma, pero también desde el convencimiento, que permite detectar precisamente la necesidad de actuar en los edificios y, por tanto, dar seguridad a los usuarios y a los viandantes de nuestras calles. En definitiva, la convocatoria, por lo tanto, valora con los criterios objetivos establecidos en las bases reguladoras los distintos proyectos presentados. La cuantía máxima que se da de ayuda es el 35% del coste de la rehabilitación, pero con unos límites. Y aquí es donde hemos introducido en el año 2017 unas modificaciones importantes respecto al año 2016, es que hemos duplicado la cuantía de la ayuda que se da en esta convocatoria. Hemos pasado de 4.400 euros por vivienda a 8.800 euros. En definitiva, y después se desglosan también las ayudas dependiendo del tipo de actuación que lleva ese proyecto, si es accesibilidad, si es sostenibilidad y mejora de la eficiencia energética. Todo ello va explicado en la nota de prensa que les entregamos para no dilatar demasiado la comparecencia. El plazo para realizar las obras objeto de estos proyectos, el inicio tiene que estar entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, más 16 meses de ejecución, ampliables a 18 meses para actuaciones de igual o más de 40 viviendas. El presupuesto lo hemos incrementado en este año 2017 respecto a 2016. Hemos pasado de 7.098.000 euros a esos 7.280.000 euros. Y hemos eliminado para esta convocatoria precisamente el requisito de que las obras no hubieran comenzado. En esta convocatoria de 2017 hemos permitido que las obras hubieran comenzado, por lo tanto, que esos proyectos que reciben ayuda fueran de obras ya comenzadas. El resultado final de la convocatoria es que hemos atendido y vamos a dar ayuda a una serie de solicitudes, concretamente a 110 solicitudes, 110 proyectos de rehabilitación, que permitirán rehabilitar 2.705 viviendas y locales. El importe de las ayudas, repito, se ha mejorado de forma sustancial. El número de solicitudes hace, en relación al presupuesto, que por cada proyecto, si en la convocatoria anterior dimos una media de 25.243 euros de ayuda, en esta convocatoria que se resuelve, y concretamente se publicará mañana en el Vertigo Inicial de Castilla y León, vamos a dar 66.156,46 euros por cada proyecto. Es decir, un incremento de 162% por proyecto. En relación a las viviendas, esas 2.705 viviendas van a recibir una ayuda media de 2.690 euros por cada vivienda, respecto a los 1.256 que dimos en la convocatoria anterior. Es decir, ese duplicar el importe de ayuda ha hecho que el proyecto y la vivienda, cada una de las viviendas reciban más ayuda en esta convocatoria que en la convocatoria anterior. El incremento por vivienda ha sido de una media de 114% respecto a la convocatoria anterior. Bueno, pues como resultado de ello, creemos que hemos conseguido objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo fundamental de las ayudas es promover la rehabilitación. Es decir, son unas ayudas en concurrencia competitiva, donde ganan los proyectos mejor puntuados, más interesantes, sometidos a criterios totalmente objetivos. Y con ello, repito, pretendemos no solo que determinados proyectos obtengan la ayuda, sino que sirva de tractor para que se vea que la rehabilitación es un sector muy necesario, muy importante, no solo por los objetivos finales de eficiencia energética y accesibilidad, sino por otros objetivos, como son la demanda de empleo, la actividad económica, el mantenimiento de la actividad económica del sector de la construcción, que, como saben, ha sido muy castigado por la crisis económica en cuanto a la obra nueva. Se calcula que entre cada millón de euros invertido en rehabilitación puede suponer un impacto en empleo entre 40, 50, 60 empleos directos e indirectos. Por lo tanto, bueno, pues con ello también, lógicamente, cumplimos ese objetivo transversal de todas nuestras políticas, que es la reactivación económica y la mejora del empleo. Bueno, hay proyectos presentados por todas las provincias, así que hemos registrado que hay determinadas provincias que han presentado más proyectos y otras provincias que han presentado menos proyectos. Lo que hemos obtenido y hemos llegado a la conclusión en el Consejo de Diálogos Sociales es que tenemos que profundizar la información y la formación en aquellas provincias en las que hemos detectado la presentación de menos proyectos o de menos proyectos configurados adecuadamente para que puedan obtener ayuda. Eso quiere decir, por lo tanto, que eran proyectos que necesitaban algo más. Y vamos a realizar con los agentes sociales y con la patronal y con las estructuras de colaboración que tenemos a través del clúster, a través de las distintas entidades que colaboran con nosotros, actividades informativas en esas provincias donde parece que es necesario realizar una mayor actuación de fomento de este tipo de actividades. ¿Qué va dirigida? Pues va dirigida a los profesionales, a los arquitectos, a los colegios, a los administradores, a los constructores. En definitiva, repito, para que podamos cumplir ese objeto final, que es ser tractor y mover la actividad de rehabilitación en Castilla y León. En cuanto al segundo punto del orden del día, que es, como ya les decía, ese informe propuesta para aprobar las medidas previstas, les recuerdo que existe una ley, que es la Ley 10-2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda, que se dictó, se propuso y se dictó para acometer determinadas dificultades que tenían las personas con mayores problemas económicos en las relaciones que tenía con la Administración de la Comunidad Autónoma en relación a su parque público y a una serie de actuaciones de la política de vivienda que derivaban de la Ley de Vivienda, de la Ley 9-2010, de 30 de agosto, que es nuestra ley del derecho a la vivienda de Castilla y León. Repito, esa ley de medidas urgentes del año 2013 estableció una serie de modificaciones, una serie de posibilidades de adecuarse para facilitar el pago de las cuotas de compra de viviendas, para reestructuración de deudas, una serie muy importante de medidas que favoreció y que ayudó a las personas en unos momentos de dificultad económica importante. Esas medidas fueron prorrogadas hace dos años, preveía la ley que las medidas del capítulo 3 y del capítulo 4, que son muy relevantes, se podían prorrogar conforme a lo establecido la propia norma. Hace dos años, previo acuerdo del diálogo social, que tiene que informar esa prórroga, se sometió al Consejo de Gobierno y se aprobó la prórroga. Y bueno, pues hemos planteado al Consejo del Diado Social la prórroga nuevamente por dos años de estas medidas, que cumplen en torno al 15 de diciembre, 15 de diciembre es cumplirían los dos años. Y bueno, el Consejo del Diado Social ha considerado que es adecuada la prórroga y por lo tanto el consejero planteará a la Junta de Consejeros la prórroga de las medidas durante dos años más. Repito, las del capítulo 3 y del capítulo 4 de dicha ley 10-2013. Y en tercer lugar, pues bueno, hemos constituido la mesa en materia de vivienda del Consejo del Diado Social, que tiene que acometer importantes objetivos en este nuevo periodo, un nuevo periodo en que vamos a ver un nuevo plan de vivienda que está todavía por aprobar por parte del Gobierno de la Nación, que esperamos con avidez, un plan de vivienda en el que, como saben, hemos colaborado las comunidades autónomas en las distintas conferencias y en los distintos documentos que nos hemos intercambiado y donde se han recogido inicialmente, sin perjuicio de que haya que aprobarlo por un real decreto que dicta el Gobierno. Repito, han recogido iniciativas planteadas desde el Consejo del Diálogo Social, donde nos hemos reunido para estudiar los primeros borradores y hemos hecho muchas sugerencias. Una de ellas, la más importante, es la introducción de las ayudas a la rehabilitación individual, es decir, que no tenga que ser un proyecto de rehabilitación de un edificio de vivienda, sino que puede ser de una vivienda que nos afecte de forma especial para favorecer la rehabilitación en el medio rural, donde no hay grandes edificios de viviendas. Y que, bueno, pues estaba cojo el anterior plan y ha sido, en principio, un éxito que se haya incorporado en los textos que manejamos y que pensamos que seguirá incorporado en la aprobación final. Lo que hemos hecho hoy es constituir la mesa en materia de vivienda del Consejo del Diálogo Social. Hemos repasado lo que hemos hecho durante esta última parte, estos dos últimos años en materia de la vida social. Especialmente en el último año hemos hecho una relación de los temas que tenemos pendientes y que tenemos que empezar a trabajar para avanzar en acuerdos al respecto. Y hemos fijado el día 21 como la primera reunión técnica de la mesa con el fin de avanzar para alcanzar algún acuerdo antes de que, si es posible, antes de que acabe el año. Yo quiero agradecer a los integrantes de la mesa del Diálogo Social por su colaboración y, bueno, pues que eso ha garantizado el éxito de acuerdos que se han adoptado en las mesas anteriores. Entonces, agradecer al viceconsejero del Diálogo Social por la coordinación y su presencia. También agradecer a todos los que están presentes. Y voy a leer, si me deja la garganta, los integrantes asistentes a la mesa. Por la Consejería de Fomento, pues ha estado el consejero, la secretaria general, que está aquí presente también, Carmen Ruiz Alonso, el director general de Vivienda, Ángel María Marinero Peral, y el coordinador de servicios, Hugo Manzano Mucientes, que están sentados delante de mí en primera fila. Por Tecale ha estado Pedro García Díaz, que está sentado también con nosotros en primera fila, y David Esteban, que está a mi izquierda. Por OGT, Azucena, que es la que está en la mesa y que va a intervenir posteriormente. Ha estado también Constantino Mostaza, que está sentado con nosotros en la sala. Y María Luz Rodríguez Carrera, por Comisiones Obreras Inmaculada de Pablo, que está sentada con nosotros. Ha estado también Saturnino González, coordinador del Diálogo Social de Castilla y León, y Lourdes Herreros. Y también por la Dirección General de Presupuestos, un elemento importante, porque todas estas medidas, como saben, conlleva unas medidas presupuestarias. Luisa García González, jefa del Servicio de Evaluación y Costes del programa. En definitiva, agradecer a todos ellos el trabajo realizado y esperar que en este nuevo diálogo social que vamos a encaminar, dentro de las discusiones y de los planteamientos que con energía se defienden por todos, al final lo importante es que siempre llegamos a un espacio de acuerdo, y eso ha sido y será en beneficio de los ciudadanos de Castilla y León. Y sin más, voy a dar la palabra a los restos de integrantes para que puedan hacer las consideraciones que estimen oportunas. Empezamos por David Esteban Miguel, por CECAL.